...lo convierte en un hotel mágico y único en el mundo, en serio, créanme. Desde sus inicios, SOA fue concebido por Paco Valdés, a quien presento, por favor les pido un aplauso. Ahora Paco va a hablar de nuevo. Como un sueño y un lugar secreto, y ese sueño hoy, 7 o 8 años después, se hace realidad. SOA fue concebido, como les dije, como un lugar secreto de lujo, con una oferta de mercado única en México. Como les acabo de comentar, casi 8 años después, SOA se posiciona como uno de los mejores hoteles ya reconocidos por gente de todo el mundo que busca el turismo de lujo. SOA hoy ya es conocido por su gastronomía, por su espiritualidad, y va dirigido a este segmento que nosotros le llamamos, dentro del concepto, lujo casual. Un lujo casual que cada vez es más importante para los viajeros, un lujo único y diferente. Gente que quiere descansar, pero a la vez vivir una experiencia vivencial única. Eso es SOA. Dentro de la experiencia, y hoy están invitados aquí, que se vive en SOA, por supuesto hasta el Mazúl de Oaxaca, se encuentra en el tener un mezcal propio. Un mezcal artesanal que hoy todos juntos vamos a degustar. El hecho de tener propio mezcal ayuda y posiciona de una vez más a SOA Hotel como un hotel único. Este mezcal nos va a dar, presento al Arqui. Arqui, si te presentas con tu nombre, por favor. A Ramiro Vázquez. A Ramiro Vázquez. Él los va a guiar, él conoce el concepto muy bien, y él luego los va a llevar con la carta. ¿Es correcto? Sí. Ok, perdón que te diga aquí, pero bueno, te tenemos que conocer así. Hoy estamos en un gran restaurante también, para vivir la experiencia, el hotel, en el hotel, en el restaurante bonito. Lo vamos a vivir, lo vamos a degustar, dentro de nuestra anfitriona, a quien presento también y pide un aplauso, Rocío Campos, por favor. Gracias por tenerlos en bonito, un gran concepto, un restaurante que yo sí quisiera que nos platicaras un poco, y te agradezco que nos hayas dado la bienvenida hoy para conocer, o para que nuestros amigos sigan conociendo a los que ya conocen, SOA Hotel, SOA Experiencia, y hoy en particular el mezcal. Rocío, si pasas al frente, por favor. Un aplauso más, que Rocío, no quería hablar mucho. Bienvenida, gracias. Sí, pero nada más dije yo, ¿para qué voy a hablar si hoy la estrella es SOA? Pero bueno, darles la bienvenida, esta es su casa, estamos muy contentos de recibirlos aquí, y la similitud entre SOA y el mezcal, y el bonito, es la calidad y la experiencia que queremos ofrecer. Bienvenidos, esta es su casa, y los dejo con quien nos tiene que ver el caro sobre eso. ¿Tanto rápido, Rocío? Sí, a ti de rápido, porque la experiencia la van a vivir ellos. ¿No quieres decirnos rápido algo de bonito? ¿Qué concepto es? Yo creo que sí. Tienes aquí a muchos amigos, de turismo, de negocios, de medios, ¿vale la pena eso? Por supuesto que sí, porque muchos de nosotros tienen que estar aquí con nosotros, nos encanta que regresen. Y bueno, bonito, lo que busca en este bonito en especial es un nuevo concepto, algunos ya conocerán los bonitos de otras zonas, pero aquí tenemos un chef que es por ventre, y que trae una experiencia nueva, sobre todo con platillos que, si ya conocerán, está lechón, por ejemplo, que es una locura, el pulpo, que también es excepcional, ¿no? Porque nosotros aquí vale la pena invitarlos a conocer, y pues vamos a tener alguna degustación, de algunos platillos, y nos encantaría también su opinión, y que sepan que estamos nosotros con las puertas abiertas para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.